Vamos a tomar asiento. Como todos los meses, celebramos esta misa por la patria, en algún día que tiene algo que ver con los acontecimientos importantes de nuestra historia. Y hoy es uno de esos días, el día de Nuestra Señora de la Merced. En el aniversario también de la Batalla de Tucumán. La Virgen de la Merced es una antigua invocación española, cuyo origen se debe a la aparición de la Virgen Santísima en una misma noche, a San Pedro Nolasco, a San Raimundo de Peñafort y al Rey Jaime de Aragón en el siglo XIII. España estaba dividida todavía, parte de la España había sido reconquistada por los cristianos, con lucha, con esfuerzo, pero quedaba una parte importante todavía en manos de los moros, de los musulmanes. Y entre los moros había muchos cristianos cautivos, en España, en el norte de África. Y estos, sobre todo San Pedro Nolasco, tenía el temor por la miseria de estos cristianos y que la miseria, el cautiverio y todo los llevara a perder la fe. Habían pensado en la fundación de una orden destinada al rescate de los cautivos. Y la Virgen en una noche aparece a los tres, al Rey y a estos dos santos religiosos, y los alienta para la fundación de la orden. La orden que lleva su nombre, Nuestra Señora de la Merced. Es decir, la palabra española que significa gracia, que significa piedad, que significa don concedido gratuitamente. Nuestra Señora de la Merced. Orden cuya finalidad era el rescate de los cautivos en poder de los infieles. Rescate de los cautivos que tenía dos caminos. Fue la oración y el aliento de San Pedro Nolasco, el que llevó a los cristianos a las victorias armadas cuando conquistan Valencia y Murcia. Pero también ese rescate significaba el juntar dinero para comprar de manos de los musulmanes a los cautivos, y significaba hasta el riesgo y la aventura personal de San Pedro Nolasco que recorre el norte de África entre los musulmanes y que incluso cae prisionero en Argelia, mientras buscaba alentar a los cristianos prisioneros en su fe, rescatarlos de la cautividad y también convertir a los musulmanes a la fe cristiana. De allí tiene origen esta advocación. La advocación de la Virgen que quiere una misión de redención de cautivos, que se expresa en las palabras del Salmo que van a ser las últimas palabras de San Pedro Nolasco. El Señor ha enviado la redención a su pueblo y ha sellado una alianza para siempre. Luego de esos tiempos de cautiverio y ya España cristiana, la orden sigue preocupada por rescatar otro tipo de cautivos, no los que padecen en las cárceles y en las mazmorras del enemigo de la cristiandad, sino de aquellos que son cautivos del demonio por el pecado, o aquellos que son cautivos por el error en la inteligencia, por la herejía, por el error contra la fe. Ligada a la historia de España está la Virgen de la Merced ligada también a nuestra historia. Hoy decíamos, en el Día de la Virgen de la Merced, se conmemora el aniversario de la Batalla de Tucumán. Belgrano ha reemplazado a Castelli en el Ejército del Norte. Hubo un interregno en el cual estuvo Poirredón. Castelli era el del Ejército del Norte, algo así como lo que podríamos llamar hoy una especie de comisario político que existe en los ejércitos comunistas. Junto a los oficiales que dirigen las tropas, un comisario político que está encargado encargado de concientizar a la gente, de hacerla marxista, de lavarle el cerebro y de tratar de conquistar ideológicamente a las poblaciones conquistadas. Algo por el estilo era Castelli. Es la tragedia de la Argentina que desde el momento de su nacimiento nace con una profunda herida en su corazón. Ya entre los hombres que nos dieron la independencia existen aquellos que querían la independencia de España pero esa independencia a la cual nos hemos referido alguna vez aquí que se da como la de un hijo que llega a la mayoría de edad y entonces abandona el hogar y la casa de los padres para fundar una nueva familia, un nuevo hogar. Y al alejarse de la casa de los padres no repudia a los padres, no se avergüenza de ellos, no los odia. Al contrario, lleva a la nueva familia todo aquello que ha recibido de los padres. Y los mejores hombres de la independencia veían así nuestra independencia. Ya habíamos llegado a la mayoría de edad. Era el momento de declarar nuestra independencia de aquella España conquistada por Napoleón y de aquella España en decadencia. Pero declarar nuestra independencia de España no significaba renegar de todo aquello que de España habíamos recibido. No significaba renegar de nuestra lengua, no significaba relegar de nuestra cultura, de todo aquello que de Grecia y Roma llegó a estas tierras pasando por España. No significaba, mucho menos todavía, renegar de nuestra religión. Pero enfrente a eso que estaban los mejores hombres de la independencia y en el corazón del pueblo estaban los otros, los ideólogos, los que son como los padres y los abuelos de lo que van a ser después, los doctorcitos unitarios y todos los hombres de la entrega de la patria en su cuerpo y en su alma. Y Castelli era uno de estos ideólogos, con la cabeza llena de teorías de la Revolución Francesa, con un desprecio por todo aquello que estaba en el origen de lo nuestro. Era el desprecio por lo que venía de España y era el desprecio también por el criollo, por el gaucho e incluso por el hindo. Era el ideólogo lleno de teorías, muy bien armadas, muy bonitas, pero totalmente ajenas a nuestra realidad. Hay una anécdota en la cual Castelli reúne a los indígenas bolivianos y les manda un discurso lleno del lenguaje de la Revolución Francesa tratando de metérselo en la cabeza y después que aplaudan aquello que él estaba diciendo. Y cuando termina el discurso le dice ¿Y ahora qué quieren? Le dijeron aguardiente, señor. Eso era mucho mejor que todas las cosas que había estado diciendo Castelli. que nadie lo entendía. El prototipo de los ideólogos que están fuera de la realidad de la patria y fuera de la realidad del pueblo. Y era un hombre cargado de rencor también hacia la religión. Y por eso las tropas que llegaban al Alto Perú por culpa de Castelli y de sus ideólogos se encontraron con el rechazo del pueblo. No es que nuestros hermanos del Alto Perú no quisieran la independencia. La querían, pero no querían esa independencia. No querían a esos hombres que blasfemaban, a esos hombres que profanaban las iglesias y que se burlaban de la fe del pueblo y de las imágenes de los santos. A esos hombres que venían con ideas nuevas, con ideas extrañas, pero que no eran tan nuevas, eran tan viejas como la Revolución Anticristiana. Era el lenguaje de la masonería. Aquellos hombres que no miraban a la tierra y que despreciaban lo que era nuestro, pero vivían ya mirando hacia el extranjero. Esa es la tragedia de nuestra patria. Esa es la tragedia de las dos Argentinas. De aquella Argentina que mira hacia adentro, hacia lo que es nuestro. De aquella Argentina que mira hacia la herencia de España y que sabe respetar la herencia encarnada en esta tierra, en el indio convertido y en el gaucho. Aquella Argentina que mira hacia los valores tradicionales de la cultura y de la fe y aquella otra Argentina, la de los ideólogos, la de los traidores, la de los entrevistas, la de aquellos que vuelven la espalda a la realidad y vuelven la espalda también a todos aquellos valores. La de aquellos que quieren entregar el cuerpo de la patria y matar el alma cristiana de nuestra patria. Ya se daba en aquella época. Y precisamente por eso Castelli había fracasado. Y las tropas se habían encontrado con el rechazo y con el odio del pueblo. Y habían sido derrotadas en la batalla de Huaki. Cuando Belgrano se hace cargo de las tropas, Belgrano escribe que encontró un ejército corrompido por la indisciplina y corrompido por la impiedad. Y con el odio del pueblo que dice preferían a Goyenech, el general español, porque lo consideraban como un mal menor. Y Belgrano entró a poner orden en aquellas tropas. Pero al mismo tiempo Belgrano entró a insuflarle a aquellas tropas un espíritu argentino y un espíritu cristiano. El general Mariano, el congregante Mariano, el hombre que había dado a nuestra bandera los colores del manto de la Virgen, el hombre que recomendaba a San Martín los escapularios para la tropa y que no tenía vergüenza ni respeto humano de dirigir el rezo del rosario en las tropas ni de hacerla formar para la misa de campaña. Creó un espíritu nuevo. Y cuando los hombres de Buenos Aires, a los cuales, como siempre, no les interesaban aquellas tierras lejanas del país, le dieron orden de retirarse, de retirarse hasta Tucumán y de retirarse después hasta Córdoba, de abandonar las fronteras de la patria, Belgrano desobedeció. Desobedeció y luego de un éxodo, de aquel heroico éxodo jujeño, de aquella gente del norte que lo acompañaba hasta Tucumán, decidió frenarse allí y presentar batalla. Y la batalla fue el 24 de septiembre. Un día como hoy, el día de la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Y Belgrano, antes de la batalla, asiste a misa y pone a su ejército, bajo la advocación de la Virgen María, Nuestra Señora de la Merced, Redentora de los Cautivos. ¿Y qué pasa entonces? Se enfrenta con las tropas de Tristán, que eran superiores, y derrota aquellas tropas con la clara protección de la Virgen. Un gran historiador contemporáneo, el padre Cayetano Bruno, que estudió el tema a fondo, dice, el elemento humano contó muy poco en la batalla de Tucumán. Y dejemos las palabras a un combatiente, un oficial pardo de cela, que combatió en Guaqui, en Tucumán y en Salta, y que escribe, diciendo, formó el ejército en línea de batalla con un horizonte despejado y limpio de nubes. En esto, una pequeña nube se descubre en el cielo en forma piramidal, sostenida por una base que parecía sostener una efigie de la imagen de Nuestra Señora. Era el día en que se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, y cada soldado creyó ver en la indicada nube la Redentora de sus fatigas y de sus privaciones, cuya ilusión, aumentándose progresivamente, daba más fortaleza a nuestra pequeña línea, que ya enfrentada con la del enemigo, que no había podido aún organizar la suya, empezó a sentir por el fuego de nuestras piezas de artillería el estrago que ellas causan. Y sigue este testigo presencial describiendo todas aquellas cosas extrañas que pasan en esa batalla. En momentos tan azarosos para los españoles vino a empeorar su situación un terrible huracán. El ruido rísono que hacía el viento en los bosques de la sierra y en los montes y árboles que arrastraba cubriendo el cielo y oscureciendo el día daba a la escena un aspecto terrífico. Dentro del ciclón aparece una manga de langostas. Las mismas langostas parece que ayudaron un poquito ese día, porque millares de ellas escapando del viento al largarse en picada hacia la tierra hacían fuertes y secos impactos en pechos y caras de los combatientes. Y si los mismos criollos que las conocían al sentir esos golpes se creyeron heridos de bala, es de imaginar el espanto de los altoperuanos o cuicos al sentirse en sus cuerpos tal granizado de balazos que no eran sino langostazos. Los realistas perdieron además su parque y equipaje capturado por los patriotas de forma totalmente casual e imprevista. Una serie de acontecimientos que uno podrá decir fueron casualidades. En el plan de Dios no hay casualidad hay providencia y muchos de estos hechos nos hacen acordar aquellas cosas que Dios utilizó cuando quiso librar a los israelitas de la cautividad en Egipto. Aquí también la señora redentora de cautivos utiliza los fenómenos de la naturaleza para la victoria de aquellos que la habían invocado antes de la batalla. Y Belgrano lo reconoce. Belgrano escribe dos días después en el parte oficial del combate la patria puede gloriarse de la completa victoria que han obtenido sus armas el día 24 del corriente día de Nuestra Señora de las Mercedes bajo cuya protección nos pusimos. El 27 de octubre en ceremonia pública le ofrece el bastón de mando a la imagen de Nuestra Señora de la Merced y la proclama Generala del Ejército. Pocos días antes había enviado a Buenos Aires dos banderas dice la Real de Lima y dos estandartes de Cotabamba para que Vuestra Excelencia tenga la bondad de mandar que se coloquen en el templo de Nuestra Madre y Señora de las Mercedes como dedicadas por el ejército de mi mando en demostración de la gratitud a tan divina Señora por los favores que mediante su intercesión nos dispensó el Todopoderoso en la acción del 24 pasado y le escribe a San Martín no deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes nombrando la Generala y no se olvide los escapularios de la tropa deje usted que se rían los efectos resarcirán a usted de la risa de los mentecatos que ven las cosas por encima es decir que no saben ver en lo profundo en la intervención de la providencia de Dios detrás de los acontecimientos humanos y ciertamente San Martín asume este consejo de Belgrano en la conducción de sus tropas e incluso cuando escribe a su amigo íntimo Tomás Guido en 1816 cuénteme lo que haya de Europa y dedique para su amigo media hora cada correo dice San Martín que Dios y Nuestra Madre y Señora de las Mercedes se lo recompensarán muchas veces hemos hecho alusión en estas misas a estos acontecimientos que están en los primeros pasos de nuestra patria a estos acontecimientos que pertenecen a la historia fundacional de nuestra patria al espíritu con que los hombres que la fundaron quisieron que naciera esta patria mariana y cristiana libre de la dominación española pero libre como decíamos antes como se libera el hijo que llega a la mayoría de edad sin querer romper aquello que es recibido es decir sin querer romper las tradiciones que lo ligan a un pasado heroico y sobre todo al espíritu que inspiró ese pasado el espíritu que inspira a Belgrano y a San Martín es el mismo que muchos siglos antes había inspirado a los reyes de España y a hombres como San Pedro Nolasco y como San Raimundo de Peñafor en su lucha para liberar a los cristianos cautivos y para liberar a España de la cautividad de los enemigos de la fe y es el espíritu que tiene que seguir inspirando nuestra patria nosotros hemos recibido de estos hombres una herencia y hemos recibido un mensaje hemos recibido un tesoro que no nos pertenece sino que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos por la conciencia de que esa herencia y de que ese tesoro están en peligro es precisamente que tantas veces nos reunimos aquí para pedir por medio de María por la intercesión de María Santísima en el cielo la protección del Señor para nuestra patria redentora de cautivos le pedimos en este día que ella nos libere de todas las esclavitudes que sufrimos de las esclavitudes del cuerpo y de las esclavitudes del alma de las esclavitudes que hieren el cuerpo y el alma de la patria que nos libere de la esclavitud de los usureros internacionales y del imperialismo internacional del dinero que nos libere de la esclavitud de todos los imperialismos cualquiera que sea su color y su bandera que nos libere de la esclavitud de la mentira del engaño de la falsedad de las promesas de las palabras que nos libere de aquellos que siguen viviendo de espaldas a la patria real como aquellos hombres que inspirados en los principios de la masonería se avergonzaban de todo lo nuestro despreciaban como decíamos al criollo al índio y se avergonzaban de ser hijos de españoles que nos libre de ese espíritu que nos vacía por dentro que nos libre del espíritu de la entrega que nos hace un pueblo de esclavos que nos libre redentora de cautivos que nos libre de las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio porque es siempre el demonio el que está detrás de la avaricia detrás de la mentira detrás de la injusticia detrás de todas las formas de esclavitud que nos libre de todo aquello que nos esclaviza en el alma de todo aquello que nos hace olvidarnos de Cristo y volverle la espalda de todo aquello que nos hace egoístas es decir que nos lleva a pensar en nuestras ventajas y en nuestros intereses particulares por encima del interés y del bien común de esta sociedad de este pueblo de esta patria y se lo pedimos ¿por qué? se lo pedimos porque si bien nosotros tenemos que asumir nuestro compromiso como católicos y como argentinos como lo hemos dicho aquí cada uno en su lugar en su puesto en la vida de cada día en el trabajo en la lucha cotidiana en donde Dios lo haya llamado en la familia en la enseñanza en el sindicalismo en la política en la economía en el periodismo en la universidad cada uno tiene que asumir su puesto pero nuestra lucha aquel sentido más profundo que tiene nuestra lucha no es como lo decía San Pablo contra la carne y la sangre sino contra los poderes de las tinieblas contra aquellos ángeles de las tinieblas contra la esclavitud del demonio que es el que quiere la apostasía de nuestra patria que es el que está detrás de todas aquellas cosas que envenenan el alma argentina y al mismo tiempo si queremos una patria distinta si queremos salir de estas situaciones en las que venimos empantanados desde hace tantos años sepamos que no es solamente una obra humana que no es solamente producto del esfuerzo humano recordemos recordemos al rezar a la virgen redentora de cautivos aquellas palabras de Dios que el rey David colocó en los salmos si el señor no edifica la casa en vano trabajan los albañiles si el señor no custodia la ciudad inútilmente vigilan los sentinelas ese es nuestro esfuerzo no solamente humano sino un esfuerzo que tiene que ponerse en las manos de Dios para que esta patria argentina un día llegue a ser lo que él soñó cuando la creó aquí sobre la tierra lo que el rey se lo que la creó sea en las manos en las manos en las manos de Dios